Mi abuelo cruza el charco viene de la expresión cruzar el charco que es salir al exterior. La idea es que las historias de los abuelos, que son prácticamente los encargados de los estudiantes, porque sus papás son los encargados de trabajar, tienen muchas historias que contar de sus abuelos. Tratamos de que empezaran a escribir las historias de los abuelos primero en español, luego que las escribieron en español empezaron a caricaturizarlas con un programa que se llama Pixton. Después que las caricaturizaron hicimos oraciones en inglés con ayuda de lo que estábamos viendo en el área. Las montaron en internet, en el blog que tenemos y empezamos a promulgar, a hacerle publicidad al blog. La mayoría eran cuentos que los abuelos tienen de cosas que pasaron en el pueblo, que son las cosas que ellos más les atraen, cosas míticas. Ahora con este proyecto, pues por fin se va a realizar el sueño de que el proyecto vaya y cruce el charco en Corea. El blog ha ido cambiando, no solamente ya están haciendo la parte escrita, sino que están haciendo programación. El proyecto se lleva a cabo en el corregimiento de los garzones. El corregimiento de los garzones es un corregimiento del municipio de Montería, departamento de Córdoba. Ellos saben que en Corea van a ver el proyecto, que van a ver los videos. Hasta hoy me están mandando cosas y montando cosas en el video que quieren que los niños de Corea conozcan. Me hicieron una pancarta que tengo la obligación de irla colocando donde vaya, en donde está el proyecto de mi abuelo cruce el charco. Ellos se han enamorado de la cultura coreana y muchos de ellos, su sueño es ir alguna vez a Corea. Recuperar la cultura, recuperar la tradición de los colegios es importantísimo. Los niños tienen muchas cosas por decir y cuando aprenden en contexto, los niños aprenden más.